La efeméride de hoy es que Adele está cumpliendo años y esta es por supuesto su canción Someone Like You que fue una de las primeras con las que se dio a conocer en Adele hay algo muy particular y es el color de la voz, la gente que la escucha dice tiene una voz profunda, tiene una voz íntima recogida, eso se debe a que está en el registro de la mezzo-soprano alguna vez hablábamos de que las voces tienen distintos registros dependiendo del color y van de grave agudo, entonces en las mujeres va alto, mezzo-soprano y soprano, Adele está en la mitad y eso es lo que le da ese color tan íntimo y tan acogedor que a muchos nos gusta también les cuento que hoy comienza Colombia 4.0 que es una de las reuniones más importantes que hay en el país sobre industrias digitales creativas, ustedes van a poder encontrar allá emprendimientos de videojuegos de cosas digitales de todo lo que tiene que ver con este universo, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez Lord Cultural que les cuente porque hoy estuvo allá Colombia 4.0 es el epicentro del emprendimiento, los videojuegos, la animación, los contenidos digitales y la tecnología, un espacio que busca apoyar la reactivación económica y fortalecer las habilidades en los ecosistemas digitales digamos que hay inversionistas que están creyendo en nosotros no solo en China o en Japón digamos que pueden hacer videojuegos creo que nosotros tenemos talento y podemos desarrollar grandiosas ideas los temas principales en esta edición son la robótica, la inteligencia artificial el gobierno digital y las fintech herramientas que el público podrá explorar para emprender o mejorar su empresa a través de la tecnología 5, 6 y 7 de mayo aquí en Bogotá, en Corferias con una característica muy importante absolutamente gratis invitamos a todos a los expertos en tecnología de innovación y a aquellos que no lo son entre los invitados se encuentra Steve Bosnia, cofundador de Apple Fernando Trueva, director de la película El olvido que seremos JP Sanz, jefe de animación y Patrick Osborne, ganador del premio Oscar a Mejor Cortometraje una oportunidad para sumergirse en el amplio mundo digital